Amor Amor, hoy te quiero decir Que te amo, que eres todo para mí Que eres tú, alguien especial De mi sueño, la mujer ideal Amor, hoy te confieso aquí Que sin ti, no podría vivir Que eres tú, quien vive en mis años Quien llena mis anhelos Y hoy te quiero decir Gracias, amor Por haber comprendido Este amor Por este cariño Siempre sincero Gracias te doy Gracias, amor Por haberme querido Tal como soy Por haberme aceptado Siempre a tu lado Gracias, amor El perro no hay miedo Y en el Amor Hoy te confieso aquí Que sin ti, no podría vivir Que eres tú, quien vive en mis años Quien llena mis anhelos Quien llena mis anhelos Hoy te quiero decir Gracias, amor Gracias, amor Por haber comprendido Este amor Por este cariño Siempre sincero Gracias te doy Gracias, amor Por haberme querido Tal como soy Por haberme aceptado Siempre a tu lado Gracias, amor Altyazı M.K.